A banderadas, bastoneras y hasta una banda. Así fue la manifestación que salió este lunes desde el cruce del Liceo Unesco y que se unió a todo el movimiento que comenzó desde las 6 de la mañana en Pérez Celedón en la lucha contra la reforma fiscal. Ellos salieron desde Casa Ande, recorrieron el centro de la ciudad y se unieron al grupo en el ingreso a Santa Cecilia, muy cerca del Puente del Gilguero. En el Liceo Nocturno fue el que apoyó el movimiento organizado por APSE. Sí, por supuesto, porque igual que lo hemos manifestado otros días, es importante que la gente se informe y que la gente sepa que el gobierno quiere solo proteger a su clase privilegiada y por eso estamos demostrando que no es así, que necesitamos información, necesitamos que la gente conozca realmente qué es lo que pretende el gobierno detrás de este plan fiscal. Excelente, bastante patriótico, pero sobre todo algo muy importante que los amigos televidentes deben entender, es un movimiento democrático pacifista, es un movimiento por una causa justa, pero que en todo caso no tiene nada que ver con actos violentos, es un movimiento del pueblo y para el pueblo. Sí, por dicha tenemos el apoyo de los diferentes sindicatos, diferentes movimientos que estamos colaborando, es una lucha de todos, hay que estar unidos y hay que tratar siempre de buscar defender los derechos del país que están siendo violentados de cierta manera en este momento, entonces la idea es trabajar bastante en esta lucha, no fallecer y seguir adelante hasta donde tengamos que llegar. Bueno, es muy normal que a ocho días todavía el gobierno no quiera ceder, ellos aplican la fuerza de que nos cansemos, pero cada vez es más fuerte este movimiento, si ustedes fueron allá a donde están los compañeros del ICE, a productos están más fuertes, se fortalece más y pienso que vamos a salir adelante. Bueno, a mí me ha parecido un apoyo enorme, aunque la televisión nacional, y no me refiero a la de ustedes porque ha sido muy buena, ha sido, bueno, para mí no ha presentado las cosas objetivamente, no ha sido en realidad realista, han manejado las cosas como ellos quieren, yo pienso que el movimiento ha sido muy 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 fuerte y si mucha gente no estuviera coaccionada, pues aquí estuviera otro montón de gente, ¿verdad? Un día, una semana muy dura, nosotros como educadores no estamos acostumbrados a estar así bajo el sol tanto tiempo, pero estamos aquí todos en la lucha, ¿verdad? Conscientes de nuestros derechos, de lo que estamos defendiendo, y quizás es por eso es la sonrisa, ¿verdad? Porque esto también genera una alegría, la alegría de podernos manifestar, la alegría de que nos escuchen, entonces aquí estamos. Con mucha alegría los manifestantes una vez más desfilaron por las calles del Valle del General.